El jurado Ernesto Talvi presentó a su compañero de fórmula, a Robert Silva, y dijo que está pisando un terreno firme, estamos seguros que estamos pisando este terreno firme, habla jurídicamente, porque, bueno, varios constitucionalistas en el día de ayer, cuando esta noticia se dio a conocer en la noche del día anterior, entraron a la discusión de si se violó o no el artículo 201 de la Constitución, que señala que para ser candidato a la vicepresidencia, Silva debería haber renunciado un año antes de estas elecciones, porque sería un legislador más. Sin embargo, hay otros constitucionalistas que dicen que no, que el vicepresidente no es un legislador más. Talvi confirmó que va a consultar a la Corte Electoral para descartar cualquier duda sobre esta candidatura, y lo vamos a hablar con el ex consejero del Códicen, Robert Silva. Buenos días, gracias por venir, Robert. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Se pusieron a tono hoy ustedes cuatro, ¿no? La cosa se me acaba en cuenta. Muy uruguayos todos. Bueno, ¿hay que felicitarte? Sí, sí, sí. Yo, la verdad que les quiero agradecer la invitación. Además, ahora cuando venía pensaba, ustedes traen suerte, a mí me trajeron suerte. Ustedes me invitaron cuando yo era candidato a consejero del Códicen, vine acá, estuve conversando con ustedes sobre nuestra propuesta, y luego me invitaron y vine como consejero. Ahora vengo como candidato a vicepresidente. Vamos a ver. Bueno, van a pasar todos, sí, por eso sucede. Es que a algunos le vamos a dar suerte. En mi caso me dieron suerte. Bueno, muy bien. Bueno, Juanchi no cuenta lo mismo para todos. Pero bueno, quedará parte de los antecedentes. Robert, bueno, nos imaginamos todos, en realidad, más allá de esta discusión, que antes de escribir ese tuit que fue ante ayer, en la noche de Talvi, ayer, dar la conferencia, renunciar a tu cargo en el Códicen, consultaron y mucho sobre tu situación. Sí, sí. Nosotros en esto hemos tomado una posición con Ernesto, lo hablábamos ayer, y resolvimos consultar, resolvió Ernesto Talvi, lo va a hacer, creo, en el marco del partido también, consultar a la Corte Electoral y resolvimos que vamos a estar a lo que la Corte Electoral diga. Y nos parece oportuno, y lo digo también a título personal, no conversar más de este tema en función de que va a estar planteado en la Corte Electoral. Talvi, pero tú como director de un ente de la educación, tú tenés claro lo que podés y lo que no podés hacer. Sí, 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 claro. Y bueno, nosotros, obviamente, antes de tomar la decisión, como lo dijo Ernesto, se hicieron las consultas, y por eso estamos acá. A ver, uno en esto tiene una trayectoria de vida. De Talvi no se las voy a poner sobre la mesa, porque lo conoce todo el mundo. En lo personal les digo que siempre que he tomado decisiones, y que en todo lo que ha sido mi actuación privada y pública, siempre he tenido la responsabilidad de actuar en base a las cuestiones, primero personales, que creo corresponden, y después... ¿Hicieron consultas a constitucionalistas? Sí, hubo consultas, y bueno, y por eso la candidatura... Ahí hay dos bibliotecas, porque la otra podría haber sido realizar primero la consulta a la Corte Electoral y después anunciar una fórmula. Bueno, ahora la Corte Electoral tiene la palabra. La Corte también ha dicho que no puede expresarse si no existe una consulta formal o una candidatura formal, que tiene que haber una lista con un nombre y que hasta entonces son expresiones personales. Entonces tendría que pasar por la convención y después... Pero no va a ser una consulta directa tal y entonces la Corte Electoral se empezará. Ahora, ¿cuáles son las fechas? Porque los tiempos de la Corte Electoral por la convención, Díaz. Los tiempos creo que va a ser la semana... No tengo tiempos, en verdad. Nosotros tenemos que esperar la proclamación de nuestros convencionales nacionales, y luego los convencionales nacionales se constituyen en la convención nacional y proclaman al vicepresidente. Claro. Hay que esperar la proclamación de los convencionales. Hay otro aspecto más que denunció ayer, por ejemplo, el diputado Alfredo Asti, del Frente Amplio, que entiende que se cometió un delito electoral al haber violado el numeral 4 del artículo 77, que señala, deberán abstenerse bajo pena de destitución e inhabilitación de 2 a 10 años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partidos, autorizar el uso de su nombre y en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto, ¿no? En relación a que tú todavía eras consejero, y en realidad la renuncia se efectiviza en el día de ayer lunes, pero se usa tu nombre como posible candidato a una fórmula política el domingo. Lo hacen pública todos esos políticos que participaron en una reunión, que si bien era privada, el contenido de esa reunión se hizo pública inclusive por las personas que participaron de ella, ¿no? Ernesto Talvi puso, le acabamos de ofrecer. ¿Vos qué entendés ahí? ¿Que cometiste en realidad una infracción a la normativa? Dado que todo esto se hizo público y se usó tu nombre cuando todavía no te habían aceptado la renuncia. A ver, yo en estas cuestiones creo que hay que ponerlas en sus justos términos. Yo obviamente para tomar una decisión y presentar renuncia tuve que haber tenido ofrecimiento y conversar del tema, sino no fue ningún acto político, ni ninguna instancia de naturaleza política, sino que se conversó sobre esta situación. Y bueno, les confieso, les quiero confesar en ese sentido que no fue una decisión en lo personal fácil, porque ustedes se imaginarán que yo estaba en el Codicen luego de mucho esfuerzo, luego de generar durante 30, 35 días un proceso en donde constituimos un equipo de maestros y de profesores de todo el país que nos sentó en el Codicen con 6.000 y pico de votos, ¿no? Ahí vamos a recordar que... Entonces, vos sabés que esto, y lo tengo que decir porque es así, nosotros trabajamos una lógica muy plural, muy profesional en el Codicen, hemos constituido equipos de docentes en todo el país, tenemos contacto directo con ellos, entonces a veces uno siente que irse, abandonaba ese barco. Pero después lo puse sobre la mesa, y lo digo acá también junto a ustedes, por la educación, no solo hay que trabajar estrictamente en el ámbito de la educación, sino trabajar... Más allá de eso, vos considerás que no constituye un acto político lo que ocurrió el domingo, y no fue utilizar tu nombre con fines políticos, a pesar de que en realidad te estaban anunciando como candidato a una fórmula para la presidencia del país. Comparto, sí. Creo eso. Bien. Yo consulté a Corseñac en la radio por este tema, y Corseñac dijo que en realidad el foco es el otro, el problema más importante, y desestimó esta... Esto de Asti. Esta interpretación de Asti. Exactamente. Bien. Más allá de todo, muchos también lo que se cuestionaban es cuando se puso en duda si era legislador o no el vicepresidente por el caso Sendik y el subsidio. Desde el Partido Colorado, muchos de los que hoy te apoyaron sabiendo esta situación, dijeron que sí, que era un legislador. Vamos a ver qué dice la Corte Electoral. Vamos a estar a ver qué dice la Corte Electoral. Más allá de todo, y lo que te costó, decías recién, también aceptar y evaluar la situación en el Codicen, ¿te sorprendió? ¿Ya se venía manejando? No, no. Mirá, yo te digo, de total corazón, a mí me sorprendió absolutamente. No estaba en las perspectivas que uno tiene. Y también les voy a decir, con total honestidad, pero con mucho orgullo, también me ha sorprendido gratamente todas las reacciones que a nivel personal, en redes públicas y privadas he tenido. Escribieron gratamente, de gente que es votante del Partido Colorado y que vota tal vi. Gente de la educación o de la política de otros partidos. Sí, 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 escribieron. Y además yo le quiero... Y vos hablaste de un sector también en esa elección que te llevó a integrar el Codicen, donde hay un representante de los sindicatos y el otro cargo lo obtuviste vos con esos votos, o tu grupo, que es un grupo multicolor, digamos. ¿No hay blancos, fetaplistas? Sí, sí, es totalmente plural. Trabajamos en el equipo nuestro, hay gente de todos los partidos, hay gente sindicalizada, no sindicalizada, que creo que ahí es el foco que podemos poner para trabajar, en todos los temas, pero en la educación en particular. Y es un poco también lo que me motivó. Yo encuentro en Ernesto Talvi un tipo que... Una persona que nos viene, un profesional que estaba también en su sitio de confort, un académico, que había dedicado su vida, que estaba con reconocimiento nacional e internacional y sin embargo resuelve dejar eso y ponerse a trabajar por un proyecto de país, por un sueño. A mí me ha generado esperanza, francamente, y lo hace dentro del partido que toda la vida milité. Porque yo dejé tener militancia en el 2016 por la inhibición constitucional. Pero toda mi vida milité, yo fui prosecretario general del partido, fui edil en Tacuarembó, edil suplente, en fin, fui coordinador, una de las grandes cosas y de las que más aprendí, les digo la verdad, fui coordinador del Congreso Ideológico del Partido Colorado, que lo hicimos durante el 2011 y el 2012, que terminamos con un gran evento y con un libro publicado sobre la actualización ideológica del Partido Colorado que me llevó a conocer personas infinitas y lo último que tuve, que aprendí muchísimo y valoro el potencial que el partido tiene y tuvo siempre, fui coordinador del programa de gobierno en el 2014 con Pedro Bordaberri. Robert, el otro día, Talvi ahí sentado en esa silla, hablando de la posibilidad del gobierno de coalición y de los temas posibles de acuerdos, dijo, hay un punto que es innegociable y es el de los 136 liceos. ¿Te planteó este tema como una impronta fundamental? Casi que una condición... Él dice que es lo único que no negocia. Es lo único que no negocia. Lo quiere hacer sí o sí. Y teniéndote a ti, digamos, como un hombre en la educación. Yo creo que es una muy buena propuesta, porque además es una propuesta que toma muchas cosas que la educación había venido avanzando y que está comprobado que son necesarias. ¿Y es posible? Porque para muchos es una promesa. Es perfectamente posible. Lo que sí, y él lo ha dicho, quizás no en un periodo de gobierno, va a haber que ir avanzando paulatinamente, va a haber que ir focalizando en los territorios donde están identificados la necesidad de la construcción de esos centros. Esos centros tienen una particularidad que es primero un proyecto integral que pone foco en el estudiante y además valoriza y jerarquiza la función docente. Y tiene una cuestión. Tiene la extensión del tiempo pedagógico desde una lógica de inclusión con otros servicios, como es la comida, la salud, el deporte. Una educación inclusiva e integral en todos los aspectos. Incluyendo a las familias y dialogando con las familias. Que eso también, y yo lo quiero decir, la visión de esos liceos que se basan en el impulso también sucede en muchos liceos públicos. Yo conozco muchos liceos públicos que trabajan así. Entonces, ¿cómo no va a ser posible si ya hay ámbitos públicos? Lo que sí va a haber que destinar recursos a esa propuesta y creo que el país luego lo va a recuperar. Los sindicatos siempre, cuando hablan de estos liceos públicos, de gestión privada, en relación a los liceos públicos, pero también los liceos públicos del área completo, dicen que estos liceos, los de gestión privada, reciben el doble presupuesto. Y que eso hace la diferencia de poder tener mejores resultados. Es una cuestión... A ver, yo creo que esa información la tengo que chequear un poco más. Es lo que dice... El liceo de tiempo completo andamos cabeza a cabeza. El costo, está publicado, el costo de un liceo de tiempo completo público anda más o menos en el costo parecido a estos liceos. Por la última información que tengo. Obviamente, si vamos a un liceo que no es de tiempo extendido, que no es de tiempo completo, el costo público disminuye. Robert, por fuera de esta discusión, desde la oposición se dice que el Frente Amplio ha fracasado rotundamente en la educación. Desde el Frente Amplio se dice, se han hecho cosas, faltan hacer muchas más. Pero avanzamos. Pero avanzamos, claro. ¿Dónde te paras vos a la hora de evaluar las políticas educativas de estos últimos 15 años? Y formando parte también de la dirección de la educación. Y formando parte, sí, hasta ayer. Bueno, señor, yo siempre he tenido una posición que me ha caracterizado que procuro en la vida llevarla adelante, que es no radicalizarme. En la educación hubo muchas cosas que le hicieron mal en los últimos tiempos. Yo siempre sostuve, lo dije antes, lo digo ahora, a partir del 2005 mucha gente que ingresó a la educación entró con una lógica fundacional y dijo todo lo que estaba antes está mal, dinamitó y empezó a hacer otras cosas, muchas veces sin proyecto y sin alternativa viable. Eso nos hizo mucho mal. Creo que sería un grueso error caer en lo mismo. Yo creo personalmente, porque además he estado, porque recorro y porque conozco el sistema educativo, que hay muchas cosas que se han hecho, que vienen de antes y que se han continuado, hay otras que se han empezado ahora y que están bien. Ahora hay muchas cosas que están mal. Y la que están mal está muy mal. ¿Qué está mal? Planteás una reforma profunda. ¿Qué es lo que está mal? Porque muchos, por ejemplo, José Oliveira, el vicepresidente de FENAPES, lo que dijo es que sos un fiel representante de la vieja escuela educativa, que es lo que Talvi supuestamente quiere cambiar. ¿Quién dijo eso? José Oliveira, el vicepresidente de FENAPES. Ah, mirá vos. Ahora que me fui, ¿dijo eso? ¿Nunca te lo había dicho? Nunca, personalmente nunca. Hemos tenido muchas instancias de diálogo y nunca me había dicho eso. Yo lo quiero decir claramente, ¿no? Yo estoy un tipo muy orgulloso de haber participado en el proceso de reforma que lideró Germán Rama. Mi amor por la educación proviene de dos lados. Uno de mi madre maestra, maestra rural, maestra sacrificada y vocacional en Tacuaremboy, de mi abuela. Y otro de haber participado en el proceso con Germán Rama, con Carmen Tornaría y con Williman y con tantos otros que dejaban horas y horas trabajando por la educación junto a docentes de todo el país. Y tanto hicieron que hasta hoy siguen hablando y hasta hoy siguen diciendo de aquellas cosas. Entonces, aclarado esto, quiero decir que integro EduViv21, como integro también otras organizaciones de docentes, y creo que hay que poner el bisturí a fondo en diversas áreas de la educación y en educación media en particular. En los liceos, en la UTU, en la política curricular, para entendernos, en los planes de estudio, en qué se enseña, para qué se enseña, en cómo se enseña, en las prácticas de enseñanza y de aprendizaje. Hay que poner foco en cambiar el plan del 2006, que tiene problemas importantes. Hay que poner foco en atender la formación permanente de los profesores. Hay que cambiar la evaluación. Hay que cambiar la carrera profesional de nosotros los docentes, que no sigamos atendiendo solo por antigüedad. Todas esas cosas que yo digo, ¿son nuevas? ¿Es la primera vez que ustedes las escuchan? No. No. Bueno, entonces hay que remangarse, ponerse a trabajar y hay que hacerlo. Sabedores de qué. Con una premisa. Siempre hay que dialogar. Siempre hay que conversar y tratar de sumar a la mayor cantidad de actores posible. Pero en un marco establecido, preestablecido y un plazo determinado. Si yo no logro convencer a todos, tendré que tomar decisiones. Si las decisiones a algunos no les gustan, bueno, confrontaremos. Pero las decisiones hay que tomarlas para atender esas circunstancias. Robert Silva, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. 8 y 28. Tenemos que hacer una tanda en Desayunos Informales.